Si la pones antes ya no Que vaya bien, Xavi yo si veo que me cago mucho de juego, vale, te aviso Osea, no, 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 no voy a poner a juego mi... Haces cajón, si eso es un juego, no te vas a morir Y si me puedo morir y tengo un infarto Vale, eso si, pero te puedo morir de un infarto cuando el Balbo andan, eh Bueno, no, pero prefiero el Balbo andan, que no me da asustada No sé, bueno Algo Algo llamó la policía de tu casa. El abierto estaba abriendo, cuando me sali ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé qué hay que hacer No, 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 no Yo estoy escuchando De arriba no voy De arriba no voy Baja el cuchillo, bro Locked I can't break down other people's doors Until I understand what's going on here ¿Estoy haciendo algo? Arriba no puedo ir Ah, sí, sí Sí que puedo ir No, que te voy para arriba No, como el fornite Hay que bajar altura Sí, pero O sea, tengo que buscar un Te he buscado una linterna ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No las has escuchado, ¿no? Me queda parado Yo creo que lo que haga es que pase el tiempo Pase el tiempo y van pasando cosas No, 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 para, para, para No, es que no me muevo ¿Cómo que tengo que buscar pistas? ¿Qué pistas voy a buscar? Xavi, te puedo llamar, podemos jugar estos juntos Déjame jugar estos juntos, por favor ¿Qué? ¿Qué? No quiero darme la vuelta Y la cerradura Claro, si no me voy no me ve Si estoy así No me ve Vale, la cosa es que la cerradura te pliego La cerradura está rota Y la de atrás está bloqueada Vuelve a sonar la música Vuelve a sonar la música Tío, yo soy el policía Y pego un patón a la puerta Y la cerradura está rota Y la cerradura está rota Hay dos opciones Os lo digo Una es que voy a salir De por la puerta Y o aparece un bicho Se me cierra la puerta en la cara O es que ha entrado el bicho Vuelve a vomitar, tío Yo no sé para qué puedo hacer Yo no sé para qué puedo hacer Maltrato animal Puedo con todo ¡Puedo con todo! Y soy súper fuerte Y soy súper fuerte Y puedo con todo Y me voy de puta mal No, aquí me quedo Que no, que no Que no voy a la cocina Vamos Aquí me quedo Aquí se ha acabado el gameplay Chico Pues yo a la cocina Estamos luego La cocina También me está esperando ¿Vuelve a un tío con un cuchillo? Venga Chicos De verdad Que no juego más Pues eh Tengo que estar ahí Vamos Vamos Pendejo no dura nada Yo no juego esto Estamos locos, tío Voy a subir el vídeo Voy a subir el vídeo Ahora por la noche Y si llega a 10 likes De hoy por la noche A mañana por la mediodía Por la tarde Juego lo que queda después Me lo tanqueo Cuatro horas de tanqueado Pasando Aunque lo pase mal Pero vamos Ahora no quiero No me voy a poner a jugar A este huevo ahora solo Lo que mía, coño Cago neta total, sí Pero bueno Totalmente O sea, pues es que no Se ha río Que no te da tiempo Hacer más